Con saldo blanco concluyó el operativo vacacional que implementó la Procuraduría Federal del Consumidor en esta isla. La representante de este organismo, Ariadne Santín Coral, explicó que no se ha recibido ninguna denuncia por la compra de bienes y servicios. Afortunadamente y hasta el momento hemos tenido un saldo blanco, esto quiere decir que la mayoría de los proveedores están cumpliendo con la ley. No hemos tenido nosotros ninguna denuncia o queja respecto a algún producto comprado en esta época, pero bueno, son garantías que abarcan hasta un año y que pues con el uso del artículo que tengan, pues evidentemente si se presenta alguna falla, pues todavía estarán en tiempo y forma de hacer su reclamación. Pero a 10 días de haber terminado el periodo de las fiestas de diciembre, pues estamos en un saldo positivo. Insisto, todavía hay quienes hicieron regalos para el Día de Reyes y que muy probablemente todavía estén usando esos productos y que se pueda presentar algún defecto con ellos en los próximos días, pues aquí estaremos muy pendientes también para respaldar este derecho. Con respecto a los prestadores de servicios turísticos, Santín Coral comentó que se recibieron denuncias en contra de comisionistas que operan en el muelle de Playa del Carmen, por lo que hizo un llamado a los visitantes para que no sean víctimas de estos vivales. Algunas, tuvimos algunas quejas, sobre todo por productos que son vendidos en Playa del Carmen y que pues al hacer uso de ellos aquí en Cozumel, pues se detecta que no es lo que fue ofrecido en este destino turístico, sino que difiere un poco en cuanto a la calidad muchas veces, a la calidad más bien del objeto del contrato. En este sentido, pues que le ofrecen un carro a lo mejor en mejores condiciones o de diferente marca, modelo y pues que al llegar a Cozumel, pues no resulta, resulta que esta compañía ni siquiera tiene ese tipo de automóviles. Entonces aquí la recomendación, como siempre, es adquirir los productos primero en lugares establecidos y evidentemente para tener esa constancia tenemos que estar en el lugar donde están estos locales comerciales. Entonces lo ideal es que compren en donde van a hacer uso de ese servicio o de ese objeto. Reconoció que ha sido difícil controlar este problema, pero anunció que en breve se estará instalando algunos carteles informativos en el muelle de Playa del Carmen para orientar a los visitantes nacionales y extranjeros. Es muy difícil controlar, nuestras personas cuando ven a la autoridad, ahora sí que se revuelven entre la gente, no van, no tienen ni un uniforme, no tienen un gafet, entonces no se pueden identificar tan fácilmente en el momento en que la autoridad está en estos lugares. Sin embargo, se están tratando de hacer los esfuerzos pertinentes, hay por ahí la idea de poner alguna información de manera escrita en el muelle, donde se les recomienda a los turistas pues comprar en el destino, que ahí pueden comparar precios, muchas veces se les engaña en Playa del Carmen, se les dice que si adquieren aquí el producto pues les va a salir más caro, cosa que es totalmente diferente y también ha sido una de las quejas que tiene el turista de que pues viene aquí y ve que es más barato. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.